El mundo globalizado actual exige a las PyME el manejo de herramientas que permitan crear una ventaja competitiva. La zona expansión es la superioridad de la tecnología, la 팬a y el manejo de herramientas que permitan crear una ventaja con la crema de herramientas que permitan crear una ventaja de herramientas que permitan crear una ventaja de diseño en los complejos. La Unión Europea ha definido las PyME como empresas que emplean a menos de 250 trabajadores. La Unión Europea ha definido las PyME como empresas que emplean a menos de 250 trabajadores.